La mujer del futuro, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que toda palabra que sale de su boca sale del corazón y es lo que contamina al hombre. ¿Cuáles son esas palabras que están saliendo por tu boca? ¿Son bendiciones o son maldiciones? ¿Maldices o bendices? Ese es el punto. Y de acuerdo a cómo esté tu corazón, entonces van a ser esas palabras que vas a decir. Quiero leerte una parte de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, están abiertas para ti, pero tenemos que cuidar nuestras palabras porque las palabras son las que se siembran. Y entonces, de acuerdo a lo que tú siembras, a sí mismo recogerás. Y las palabras que salen por tu boca son espíritus buenos o espíritus malos. Todo depende si maldices o bendices. Entonces, te invito a que este libro lo puedes conseguir en Amazon. Y vamos a leer una parte acerca de la palabra. Vamos a leer en la página 29. La tierra es sabia, lo que requiere es que la cuides, le eches agua, le hables y tengas un acto de fe. La tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos. Ahora bien, si no siembras, no recogerás. Las semillas se siembran hoy. Estás a punto de empezar un viaje milagroso para traer el cielo a la tierra. La mujer es como una semilla que nace en la oscuridad. Y en este momento recuerdo estas parábolas de la Biblia. Parábolas del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Acuérdese, escríbalo ahí en su cuaderno. El sembrador siembra la palabra. Entonces, las semillas es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabras son las que dicen? ¿Dices palabras de Dios, palabras de bendición o palabras de maldición? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Michelle Lourdes. Qué bueno tenerte aquí, Ana María. Qué bueno. Mira, el sembrador siembra. ¿Con qué nosotros sembramos? Y eso me gustó mucho porque el sembrador siembra la palabra. Quiero que vamos a trabajar esta parte. Vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir desmenuzando. Porque a veces no sabemos cómo sembramos. Cómo yo siembro. Vamos a mirar. Cómo yo siembro. Está la tierra. Y acuérdense que nosotros aprendemos por metáforas. Entonces, el sembrador, el sembrador, el sembrador siembra, siembra la palabra. Ahora, ¿con qué nosotras entonces sembramos? Esa es la pregunta que yo te haría hoy. ¿Con qué siembras tú, Lourdes? ¿Con qué siembras tú, Ana María? La pregunta es, ¿con qué siembro yo? Entonces, la respuesta es, yo siembro con mis palabras. ¿Cuántos tipos de palabra hay? Hay palabras de bendición o maldición. No hay sino dos tipos de palabras. La palabra, el sembrador siembra la palabra. La parábola del sembrador dice, la semilla es la palabra de Dios. Pero a veces no tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos la palabra del mal. A veces tenemos espíritus que nos hacen hablar palabras que no están de acuerdo a lo que es mi ser en esencia, sino que son palabras que no son mías, que son heredadas, que son de mi abuela, que son de mis abuelos, que son de mis ancestros, que son de mis padres. A veces digo palabras que son de mi madre. A veces digo palabras que son de mi padre. A veces digo palabras que son, que no son mías. Son espíritus que no son míos, que no me pertenecen. Y sin embargo, yo las digo. ¿Pero por qué las digo? Por la inconsciencia. Entonces, lo que me conlleva a pensar, quiero escribir esto. La semilla, voy a escribir aquí. La semilla es la palabra de Dios. Pero así, como la semilla es la palabra de Dios, pero así, pero así, como la semilla es la palabra de Dios, también puede no serlo. Eso que me lleva a pensar, ¿qué es lo que habla en mí? ¿Qué es lo que hace que yo hable? Es mi espíritu. ¿Y de dónde salen las palabras? ¿De dónde salen las palabras? A ver, pregunto. ¿De dónde salen tus palabras, Ana María? ¿Acaso no salen del corazón? ¿No salen del corazón? Y entonces resulta que lo que te hace daño no es lo que tú comes. Lo que te hace daño es lo que tú dices. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre son mis palabras. Lo que a mí me contaminó, lo que a mí me hizo daño, fueron las palabras que emitieron mis ancestros acerca de mí. Antes de que yo naciera, mi vientre pudo haber sido bendito o haber sido maldito. Antes de que yo naciera, pude haber sido bienvenida o no bienvenida. Antes de que yo existiera, pude haber sido una niña querida o no querida. Y eso nos trae en las memorias. Por ejemplo, tengo aquí, quiero leerles algo que me escribieron. No voy a decir los nombres porque acuérdense que esto es que me escribieron. Acá es privado. Pero quiero escribirles, quiero explicarles, decirles algo. Denme un segundo. Voy a leer, la persona que lo escribió sabe que fue ella la que lo escribió, pero quiero leerlo porque esas son sus palabras. Y así como son sus palabras, así está su corazón. Y lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Entonces, voy a leer esto. ¿Qué se hizo? Ok. Hola. ¿Qué hago? Siempre estoy triste, llorando, como que no tengo ilusión de nada, porque siempre estoy así, ni siquiera puedo salir. O sea que esta persona, esta mujer, porque estamos hablando nosotras, estamos hablando a las mujeres, estoy triste. Eso es lo que sale de tu corazón. Tu corazón está triste. Estoy llorando. No tengo ilusión. Estás sin ilusiones. No le ves gracia a nada. Amanece y dice, oh my God, otro día que amanece. Qué angustia. Entonces, siempre estás triste. Entonces, tu corazón está dolido. Tu corazón está muy triste. Tu corazón está, no sé cómo, ustedes han visto como a veces uno de tantos sufrimientos se pone corazas y corazas y corazas y se vuelve un corazón de piedra. Entonces, en este momento podría decir que tu corazón es un corazón de piedra y de esa piedra lo único que salen son lágrimas. Y esas lágrimas te están deteriorando y te están acabando y te están arrugando y te están volviendo más débil y te está matando porque tú estás sembrando en tu tierra, nosotros somos la tierra prometida. Entonces, ¿qué estás sembrando? Porque estás reviviendo todo tu pasado y todos tus ancestros. Esas son maldiciones que traes ancestral y que necesitas romperlas y necesitas reprogramar tu vida rompiendo con esas maldiciones generacionales. Porque realmente el estar triste, llorando, no tengo ninguna ilusión de nada porque siempre estoy así y no quiero ni puedo salir. Entonces, estás en el perfecto infierno. Entonces, existe. El infierno existe y existe el cielo. Porque si las puertas del cielo, vuelvo e insisto, si las puertas del cielo están abiertas para ti es porque existe el infierno. Y nosotros ya habíamos dicho, si el infierno sí existe, nada más estar llorando, triste, agobiado, sin ninguna ilusión, sin nada, sin ni siquiera ganas de pararte. No sé si estás viendo el video. Me gustaría que me dijeras, sí, Marimedda, aunque sea por privado, me digas, sí, estoy viendo el video. Porque es muy importante que entiendas que tu cuerpo es la tierra prometida. Y es en tu imaginación donde vas a empezar a sembrar. Es en tus pensamientos. Y esos pensamientos salen por medio, porque los pensamientos están adentro de ti, pero cuando los trasladas y los emites por medio de voces, por medio de sonidos, a través de la palabra, ya ese es el espíritu que le dio vida a tu palabra. Si puedes escribir es porque tienes un espíritu, pero puede ser que ese espíritu que está hablando de que está muy triste, que está llorando, que no tiene ilusión, es porque hay una enfermedad dentro de ese espíritu. Ese espíritu está enfermo. Entonces, eso es una enfermedad espiritual. El espíritu está enfermo. Entonces, del pensamiento y del corazón. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es pensar. Y después de que nosotros pensamos, las palabras se convierten, perdón, los pensamientos es lo primero que nosotros generamos. Luego de los pensamientos vienen las palabras, que es lo que nosotros emitimos, y ese es el espíritu que le da vida a esas palabras. Y las palabras, ¿de dónde vienen? Vienen del corazón. Y entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Las palabras. Y entonces, ¿dónde se siembran las palabras? Entonces, dice, la palabra del sembrador, la parábola del sembrador dice, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra. Lo que me conlleva a pensar y a conectar neuronas haciendo analogía en lo que he aprendido, he aprendido y te puedo resumir es de esta forma. Eres un ser vertical. Entonces, tú eres, vuelvo e insisto, tú eres una semilla que se planta. Que se planta y que esta semilla echa raíces y que tú eres la que siembra y esto lo siembras por medio de la palabra. Existen palabras de bendecir y palabras de maldecir. Entonces, ¿qué palabras? Existen las palabras de maldecir. O existen las palabras de biendecir. y en nuestro cerebro es binario, o es cero o es uno. O, no es I, O. O. Y de acuerdo a lo que usted activa, entonces es como un desencadenante, se desencadena. O sea, es como, ustedes han visto los dominós, que usted toca un dominó y ahí mismo se caen todos los otros dominó. Ustedes han visto esos juegos que son unos dominós que vienen así y entonces usted toca este dominó y por efecto se van los otros. Y es un juego hasta muy bonito, me encanta porque es el efecto dominó. Hay otra frase, perdón, otro ejemplo, y es el aleteo de una mariposa. Está comprobado científicamente que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede generar una catástrofe o puede generar un tsunami en México. El aleteo simplemente es de una mariposa. Esa película es buenísima. Si se la vieron, cuéntenme. Está en Netflix. No sé si se la vieron. Se la voy a colocar aquí porque el Netflix, Butterfly, 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 Netflix, Butterfly, Movies. Ok, miren, esta película es el aleteo de una mariposa. ¿Dónde está? Effects, effects, Butterfly, Butterfly. Vamos a ver si está aquí. Esta película, véansela muchachas, que es muy buena y es una manera que tengo de explicarles lo que nosotras estamos hablando porque todo incide. Véanla aquí, aquí están. Ahí están. Hola, Luisa, ¿cómo está mi Luisa hermosa? Hola, Lourdes. Bueno. Bueno, entonces vamos resumiendo. Yo sé que este dibujo es una idea. No, tranquilas, no se preocupen. Esta soy yo. Y esta es Luisa y esta es Ana María y esta es Lourdes y todo eso. Esta es la tierra. Y entonces la semilla que yo voy a plantar aquí en la tierra es para echar unas raíces. Y la semilla es la palabra. Existen dos tipos de palabra. Una que se llama maldecir y otra que se llama bendecir. ¿Para dónde va mi amor? ¿Para qué restaurante? ¿Para dónde? Amor, yo soy como mi papá, ¿cierto? Igualita. Porque él me llama y lo primero que dice es ¿para dónde va? ¿Dónde está? Igualita la mamá. Chao, mi vida. Chao. Chao. Ay, qué hermosura, Luz. Me encanta que la siembra me ha conectado estos días en mi vida. Gracias, mi amor. Me encanta, Luz. Hola, Lourdes. Qué rico. Lourdes dice, yo me volví una coraza. Exactamente, Lourdes. Vamos creando una coraza y coraza y le ponemos y le ponemos piedras y nos volvemos duras, insensibles. No lloramos, ya no queremos sufrir más o al contrario y hacemos o al contrario estamos tristes, llorando, desilusionadas. O sea, son los dos extremos. Y entonces empezamos a ponerle coraza y coraza a ese corazón y ya lo único que sale de nuestra boca son palabras que maldicen. Estoy triste, llorando, no tengo ilusión, nada me sirve, no quiero salir, la vida es un infierno, esta vida no me gusta. Esas son las palabras que yo veo acá en lo que me están escribiendo. Esas son las palabras que yo puedo leer. Quiero leerles otras cosas que me han escrito porque la verdad me parece que es muy importante que ustedes entiendan que los demonios están aquí dentro de mi corazón. Tengo un corazón, tengo un corazón de piedra, ese corazón está maltratado, ese corazón está dolido. Y la palabra, el sembrador, siembra la palabra. Eso no se les vaya a olvidar, muchachas. ¿Qué es lo que nosotros sembramos? Las palabras. ¿Dónde las sembramos? En la tierra. ¿Dónde está la tierra? Somos nosotras. Somos la tierra. Lo que pasa es que el cerebro entiende así, por metáforas, por ejemplos. Entonces, hay palabras que bendicen y hay palabras que maldicen. Habíamos hecho una lista de maldiciones. ¿Qué es el mal? El mal. ¿Qué es el mal? El mal son cosas que te hacen sufrir. El mal es igual a sufrimiento. Vamos entendiendo. El mal. ¿Qué es el mal? A ver. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? La idea de mal o maldad se asocia a los accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales y son fuente de sufrimiento moral o físico. No se le olvide. Vuelvo y se lo leo. Quiero que le vuelva a leer. ¿Qué es el mal? A ver. ¿Qué es el mal? Es el mal. Porque la palabra mal y la palabra bien. Las dos se dicen. ¿Por medio de qué? De las palabras. ¿Y las palabras qué son? La semilla. Entonces, ¿qué palabras yo digo durante el día? ¿De maldición o de bendición? Y yo necesito saber qué es mal y qué es bien para poder tener discernimiento y poder distinguir entre el mal y el bien. Porque sí existen. Hasta ahí. Pregunto. ¿Les queda claro? Me dicen que sí, me dicen que no. Y yo lo vuelvo y lo explico, porque yo soy la semilla, yo soy la tierra, yo soy ese árbol. Es que me estoy viendo aquí, muchachas, miren el árbol que me regaló mi esposo. Qué lindo, ¿no? ¿De qué fue que me regaló? Ah, este es de San Valentín. Pero me gustó tanto y le dije yo, mira, qué casualidad. Y nada más, el cover del libro que estoy escribiendo de cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones en el cover que me lo hizo Ana María. Gracias, Ana María, por ese cover tan lindo, tan divino, que tengo que mostrárselos después cuando ya esté hecho el cover. Es una sorpresa. Tiene un árbol, pero es que es divino. Y miran lo que me regaló mi esposo. Las sincronicidades existen. Y el árbol, este árbol, y yo me imagino que soy un árbol y que yo voy a plantarme en la tierra, pero como yo no soy un árbol así, sino que yo lo entiendo, entonces yo ya estoy entendiendo que yo soy la que siembra. Y entonces siembro la idea del mal. siembro, gracias Lourdes, mira, siembro la idea del mal o maldad. Se asocia a accidentes naturales o comportamientos humanos. Entonces, ¿qué es mal? Mal es un comportamiento, un comportamiento que se considera, que se considera perjudicial, destructivo o inmoral. y, oiga pues, y son fuente de sufrimiento moral o físico. Entonces, una persona como la que leía ahorita, que acabé de leerles, una persona que siempre está triste, que siempre está llorando, que no tiene ilusión de nada, es porque está con un mal espíritu, que está mal, está enferma, perdió el alma. Sí, mira, y se supone que él no es, él no sabe nada de lo que yo hablo aquí, pero miren, miren cómo va llegando la información. Entonces, perder el ánimo, perder el ánimo, estar desilusionada es perder el alma. Está enferma del alma, está enferma del espíritu, y cuando uno se enferma del espíritu, se refleja en el cuerpo. El cuerpo, el cerebro, la mente, todo está enfermo. Y es como un adicto, que ese adicto se aplica morfina, y luego el cuerpo le pide esas sustancias. Y finalmente, el cuerpo se enferma. Entonces, ¿qué es el mal? El mal se asocia con comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales, y que son fuente de sufrimiento moral o físico. Si ve hasta dónde afecta el espíritu, afecta el cuerpo. Y como yo sé que tengo un mal espíritu, porque estoy enferma, no más, no más. Ok, perfecto, listo. Entonces, hasta ahí. Vamos a ver, cuéntenme qué han aprendido. ¿Qué es el mal? Vuelve y juega. Ahora, vamos a ver qué es el bien. ¿Qué es el bien? ¿Por qué necesitamos saber qué es el mal? Porque yo sé que el mal, ¿qué es lo que el mal produce? Vamos a ir entendiendo, vamos a ir preguntando, ¿qué es? Yo se me pregunto, no, María María, que pasa no bien. ¿Qué es lo que produce el mal? Produce el mal. Entonces, voy a poner mal es igual, mal es igual a... ¿Qué palabras fueron las que ustedes escucharon? Mal es igual a destrucción, mal es igual a perjudicar, destrucción, mal es igual a muerte, mal es igual a sufrimiento. Una persona que está sufriendo, está mal, y una persona que está mal la lleva a la muerte, a la destrucción, muerte, sufrimiento, enfermedad. Mal es igual a enfermedad, igual a destrucción, igual a muerte, igual a sufrimiento, igual a infierno, porque para mí eso es un infierno. Yo lo voy a escribir aquí en mi cuaderno, porque acuérdese que nosotros que estamos haciendo, reprogramando. Y para yo poder reprogramar algo, tengo que desbaratarlo para arreglarlo. No se vota porque yo a usted no la voy a votar, Ana María. No se vota porque a usted yo no la voy a votar, Isabel. No se vota porque yo a usted no la puedo votar, Luisa. No nos podemos votar a la basura. ¿No ve que somos unas semillas sagradas? Lo que pasa es que esa semilla es sagrada, pero a ella se le olvidó, y ella tiene unas cosas muy lindas para florecer, sino que cayó en un árbol muy enfermo. Cayó en un árbol muy enfermo, y yo voy a limpiar este árbol. Ese es mi trabajo. Voy a limpiar este árbol. El rodearse de personas tóxicas y destructivas, exactamente. Esos son malos espíritus. Malos espíritus. Bueno, vamos a poner, ¿qué es mal? Voy a poner, a ver cómo le coloco. Mal. ¿Cómo es el cerebro? Vamos a hacer, vamos a conectar neuronas. ¿Listo? ¿Quieren conectar neuronas? Vamos a conectar neuronas, muchachas. ¿Cómo se conectan neuronas? Vamos a conectar neuronas. El cerebro. Conecta. Conecto. Conecto. Neuronas. Reprogramo. Voy a reprogramar. Vamos a ver. Ok. Esto es un cerebro. Yo me río de mí misma conmigo misma. Esto es un cerebro, ¿ok? Estas son unas neuronas, son unas centritas que están en nuestra cabeza y en nuestro cerebro. El sistema que tiene el cerebro. El sistema que tiene el cerebro es un sistema binario. ¿Qué es binario? El binario es cero o unos. Eso es un sistema binario. El cerebro opera en un sistema binario. Así es nuestra tecnología. Nosotros somos una tecnología. Marimeta, usted está conectando neuronas. Conectando neuronas somos una tecnología cuántica. En serio, a mí me encanta la cuántica. Sí, es que aquí estamos haciendo una conexión neuronal. En serio. Sí, ay, qué rico. Ay, qué emoción. Me gusta, me gusta este tema. ¿Cómo? ¿Cómo les parece? Miren, vamos a ver. A ver, yo me imagino. Entonces, yo soy una semilla bella, preciosa, divina, hermosa. Y yo tengo un cerebro. Y este cerebro conecta las neuronas y tiene unas centritas. Y tiene como unos programas. ¿Sí? Entonces, este sistema, porque yo soy, usted, Ana María, Luz, Luisa, ustedes son una tecnología cuántica. No hay mejor tecnología. Es más, ni un robot todavía, porque al robot no le han puesto corazón. El robot solamente es una máquina, pero no tiene corazón como nosotras. Entonces, esta tecnología todavía nos la han inventado. Pueden haber mucha tecnología a nivel de robótica, nanotecnología, y todas las que ustedes quieran, pero con este corazoncito todavía no han inventado el corazón, mi amor. ¿Ok? Entonces, este es el último descubrimiento del siglo. No nos han superado todavía. Y tampoco lo podemos permitir que nos superen a nosotros. ¿Ok? Entonces, yo tengo un cerebro. Y ese cerebro opera como un computador, como un software, y opera en un sistema binario. Opera o en ceros o en unos. Entonces, esto es una O. ¿Ok? Te vamos a poner O. O. O usted hace el bien o usted hace el mal. Usted no puede hacer las dos cosas. Es muy complicado, porque el cerebro no funciona así. El cerebro funciona por programas. Acuérdense, esto es un programa. Aquí y aquí. Esto aquí es el centro y aquí sale un programa. O es bueno o es malo. Usted no puede hacer las dos cosas. Usted no puede hacer bueno y malo. No, no. O es uno o es el otro. Usted los activa. Pero entonces, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en la mitad. Yo soy el centro. Es que, a ver, ¿ustedes lo ven? Yo lo veo. Necesito que me digan si sí lo ven. Por favor. Ok. Necesito, perdón con esta tos que tengo. Lo que pasa es que, de tanto yo explicarlo y de tanto vivirlo, como que yo lo entiendo. Pero no sé si, si de pronto él sí lo entiende. Si Isabel lo está comprendiendo. Isabel, me gustaría saber si estás viendo el video. Escríbanme por aquí, por privado, por favor. Díganme si, Maribel, estoy viendo el video. Vanessa, Luisa, Milena. Bueno. Voy a volver a ubicar. Yo tengo mi cerebrito. Y dentro de mi cerebrito hay un lado que es bueno y hay otro lado que es malo. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Yo no sé todavía. No le califiquemos. Yo solamente lo entiendo así. O ceros o unos. Yo voy a poner aquí. En este lado. En este lado izquierdo. Voy a poner el mal. Y al lado derecho. No, no sé si eso está. No sé por qué lo estoy haciendo así. Yo lo único que sé es que lo estoy haciendo así. Pero no quiere decir que así sea. Pero es mi percepción. Yo lo voy a poner así. Y ya me estoy imaginando otra cosa. Ya sé. Esperen y verán. Esperen. Esperen y verán. La balanza. La balanza. Me estoy imaginando una balanza. Yo me estoy imaginando. Una cosa así. Esperen un momentito. Yo me estoy imaginando una cosa así. Yo me estoy imaginando. Ya me imaginé una cosa así La balanza, claro ¿Cuál es el secreto entonces? La balanza ¿Cuál es el secreto? El equilibrio ¿Cuál es el secreto? La justicia ¿Cuál es el secreto? Ah, ya entendí No lo había visto así Estoy conectando neuronas ¿Cuál es el secreto? La balanza El equilibrio Ah, ya entiendo Claro, para eso es que nosotras estamos trabajando Para el equilibrio Para el equilibrio Para la balanza ¿Dónde es que yo he visto la balanza? Justicia La justicia Me gusta Justicia Equilibrio Justicia Hay quienes piensan que la vida es injusta Estás aquí para hacer justicia Eso viniste Ya, ya me acordé A eso vine A tener equilibrio Entre el bien y el mal Para que haya justicia Para que haya equidad Para que haya equilibrio O sea, que nosotros lo que estamos buscando es la justicia Claro Y entonces eso que estás viviendo tan malo, tan malo, tan malo Es para poderte darte cuenta De los sufrimientos Que hay otra película Que también me gustaría que se vieran Ah, amo la justicia El equilibrio en mi vida Claro 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 Conectando neuronas Mi amor Conectando neuronas Claro Es que yo estaba mirando acá Y yo decía Pero si yo soy mi cerebro Y en este cerebro Yo estoy conectando Y existe El mal Y existe El bien Y entonces Yo tengo una bola oscura Aquí de oscuridad Y tengo una tristeza Y tengo una desilusión Y tengo terror Y tengo ansiedad Y tengo miedo Y tengo angustia Y tengo desilusión Y mi cuerpo ya no me da Y mi cuerpo está enfermo ¿Cómo yo hago para Entonces voy cayendo Y esta es la muerte Y me estoy muriendo Y estoy desvaneciendo Y esto es muerte? ¿Sí o no? Te dijimos Mal ¿Qué es mal? Mal Es Mal 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 ¿Qué es? Perder el alma Ah, no ¿Qué fue lo que dijimos Que era mal? Ah, es que se me olvidó Vamos a ver ¿Dónde lo escribí? Muchachas, ayúdenme Mal ¿Qué es mal? Mal es igual a qué El cerebro es muy importante Que ustedes sepan Que es mal Por palabras Coloquen solamente palabras Mal Mal He visto un video Que se llama Tu palabra es La varita mágica Lo que decimos Será lo que resume Exactamente Los pensamientos Son del corazón Hola ¿Cómo estás Ana María? Lourdes dice He visto un video Ok Lourdes al azar Yo me volví una coraza Siempre andaba a la defensiva Y no escuchaba Decía O digo a veces Palabras Que no sentía Buenos días Luz Gracias a tus videos La siembra me ha conectado En estos días Gracias a mi muñeca Hola Luisa Ana María dice Eres una semilla Que se planta Y echa raíces Tú eres la que siembra Tú siembras Por medio de la palabra Bendices o maldices Perfecto Total Sí Así es ¿Qué es el mal? Esa es una buena pregunta Bellísimo regalo Gracias Mi regalo hermoso El mal Es un comportamiento Que se considera Perjudicial Destructivo O inmoral Son fuentes De sufrimiento Entonces El mal Rodearse De personas Negativas El mal Es igual A enfermedad El mal Es igual A destrucción El mal Es igual A muerte El mal Es igual A perder El alma El alma Y entonces Yo pierdo El alma A nivel eterno Pierdo el alma Para la eternidad Pierdo el alma Para la muerte Ay que susto Muchachas Si somos eternas Si somos eternas Si somos Si somos átomos Si somos información Y nosotras nunca Nos morimos Y entonces Nos morimos Físicamente Pero el cuerpo Y los genes Y la información Se la trasladamos A los hijos A los vinietos A los nietos A los tataranietos Y entonces Nosotros somos Una bola de información Y entonces Venimos a esta tierra A salvar el alma Yo vine a salvar mi alma Y entonces Aquí voy a perder El alma A la muerte eterna Ay no No quiero Muerte Eterna Perfecto Listo Ese es el mal Como opera el cerebro Opera como un sistema Binario Existe el mal Existe el bien Pero a que vine yo A este mundo Tiene que existir El equilibrio Ah o sea que yo soy El equilibrio Entre el bien Y el mal Muchachas Muchachas Me estoy como Conectando Lo estoy como Entendiendo Ustedes lo están Entendiendo Me siento así Como la justiciera Con la balanza Aquí en la mitad He hecho el equilibrio He logrado El equilibrio Bravo La justicia Vine por la justicia Y ustedes saben Que el símbolo De la justicia Lo tiene una mujer Mira yo no sabía Esto está muy lindo El despertar De la justicia El símbolo De la justicia La admiración De justicia Una mirada De justicia Y el símbolo De la justicia Lo tiene una mujer Muchachas ¿No les parece Muy bacano esto? Bueno Listo Ahora Vamos a ver Voy a volver A hacer el resumen Para que mi mente Lo vaya entendiendo Y voy haciendo Una conexión De neuronas Porque yo necesito Entender Y me estoy viendo Aquí como una mujer Parada Con la justicia En la mano Antes yo vine A hacer justicia Sí Vine a equilibrar Ok Me estoy entendiendo Listo La balanza La justicia La justicia Porque en todas partes Hay una mujer Con la justicia En la mano Yo quiero saber ¿Qué quiero? Quiero saber La necesidad De humanizar La justicia Bueno Ya me peliculé Porque soy más Peliculera Que ni pa' qué Listo Tengo un cerebro El cerebro Opera En un sistema binario Soy una tecnología Cuántica Opera En ceros Y en unos Entonces Yo tengo Dos espíritus Espíritus del mal Y espíritus Del bien Y yo Quiero Generar Un equilibrio Y hacer justicia Yo estoy aquí En esta tierra Para hacer justicia Por todas las Atrocidades Que se cometieron En mi árbol Y yo vine A hacer justicia Acá Ya entendí O sea A eso vino usted Luisa A hacer justicia Sí Somos las justicieras Vamos a poner justicia Vamos a poner Equilibrio En la balanza Porque yo Yo tengo Un espíritu De mal Y un espíritu De bien Pero los dos Fueron necesarios Para yo estar Aquí en esta tierra Entonces mi trabajo Es lograr el equilibrio Porque si yo La balanza Está muy abajo Me muero Me enfermo Pero si la balanza Está muy arriba Está la vida eterna Y hay mucha luz Y la luz también Mata Porque tanta luz Tanta luz Tanta luz No se ve nada Y tanta oscuridad Tanta oscuridad No se ve nada Donde hay vida Donde hay equilibrio Brabo Brabo Lo entendí Lo entendí Ya me vi De nuevo Efecto mariposa Ok Si no somos De hacer justicia Claro Oh my god A los 53 años Me cayeron los Chico 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 Mi espacio La justicia Guau Que belleza Mi espacio Académico La justicia Los abogados Y la hipocresía Jurídica La justicia La justicia Bueno Ahora vamos a ver Que es el bien Hasta ahora Cuéntenme Que han aprendido Muchachas Yo estoy muy contenta Estoy tan feliz Bienaventurados Los que creen en Dios Sin necesidad de verlo Yo lo creo En Dios Muy linda Gracias Diana Ahora vamos a ver ¿Y qué es el bien? Vamos a ver ¿Qué es el bien? Del mejor modo posible O de modo correcto De acuerdo Con la norma Implícita Una convención Sobreentendida Lo que se supone Que espera Muy bien Vamos a ver Bien ¿Es el valor Otorgado A una acción De un individuo? Es una inclinación Natural O fomentar Lo deseable Motivado Por una comprensión Del entorno De las personas Empatía Es un conjunto De buenas acciones El bien ¿Qué es el bien? Vamos a ver Bien Necesito definir ¿Qué es el bien? Bien Lo que en sí mismo Tiene El cumplimiento De la perfección O lo que es objeto O lo que es objeto De voluntad Intentar hacer el bien Pero no siempre Lo consigo Lo que es favorable Conveniente Lo que enseña La moral Que se debía hacer A lo que es conforme Al haber Hay que saber Distinguir Entre el bien Y el mal ¿Cuál es la tarea De nosotras? Saber distinguir Entre el bien Y el mal Ya entiendo Entonces ¿Qué es el bien? El bien es la utilidad Es el beneficio Es el bienestar Y entonces ¿Qué me da eso? Eso me da El bien me da Buena salud El bien me da felicidad El bien me da vida El bien 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 Bravo Ok Yo me llamo luz Pero di tanta luz Que seguí Yeah Exactamente Tienes que equilibrar Esa luz Amiga Exactamente Exactamente Así es Lourdes Perfecto Tanta luz Tanta luz Tanta luz Me acaban mis ojitos Mire Si yo me quedo Mirando mucho Esa luz Que tengo allá encima Se me nublan Los ojos Porque tanta luz Te ciega Pero tanta oscuridad Te mata Entonces ¿Qué vinimos a lograr? El equilibrio Y la justicia Perfecto Entonces Vamos a sacar palabras ¿Me ayudan? ¿Quieren ayudarme? Por favor Me escriben ¿Qué palabras ustedes sacaron? Bien Es igual a qué Para yo escribir aquí Escribí Mal es igual a enfermedad Mal es igual a destrucción Mal es igual a muerte Mal es igual Pérate en el alma Y muerte eterna Ahora ¿Qué es bien? ¿Me escriben? Por favor Hola María Eugenia ¿Cómo estás? Luisa Bravo Mi Luisa hermosa Amo la justicia Amo la justicia Equilibrio en mi vida Bravo Ya Bueno Voy a escribir aquí ¿Qué es bien? Bien Es igual Ah Ustedes coloquen las palabras Que ustedes crean Yo voy a colocar las mías Un saludo Listo. Esto fue lo que yo coloqué. Y la justicia, porque mucho bien ciega, como dice Luz, y mucho mal te mata. El equilibrio es lo que me sirve. La justicia es lo que me sirve para yo poder estar en este planeta Tierra. Inclusive a nivel planetario, la Tierra es un punto de equilibrio. Ustedes sabían que la Tierra es la que equilibra todas las galaxias. No sé si sabían. Ok, bien. Es alegría, es bondad, es amor, es abundancia, es generosidad, es humildad, es solidaridad, es sinceridad, es sencillez. Exactamente. Me encanta. Gracias, Lourdes, por escribirme esa palabra del bien. Bien, vamos a ver. Es riqueza, es capital, es caudal, es fondos, es fortuna, es posesiones. ¡Ay, qué emoción! A veres, intereses, ingresos, beneficios, herencias, medios, patrimonio, peculio, pertenencias, posibles recursos, rentas. Money, money, money. ¡Ah, o sea que esto es un bien! ¡Esto es un bien! ¡Claro! Beneficio, provecho, favor, regalo, servicio, atención, ayuda, socorro. ¡Ah, ya entiendo! A mí me van cayendo así. Me caen como los mentes. ¡Ay, ya quiero una balanza! Miren qué hermosura, el árbol de la vida. ¡Ah, y el árbol del bien y del mal! ¡Ah, el árbol! Podemos hacer de todo menos comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué significará eso? Les dejo la inquietud, porque I don't know. Podemos comer de todos los frutos que hay en la tierra, menos del bien y del mal. ¿Qué querrá decir eso, muchachas? Bueno, ¡ah, no sé! No me sé, no sé, no sé. Bueno, por ahora, cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí muchísimo hoy. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Les cuento que voy a hacer un seminario para febrero. Ya les conté, ¿cierto? Voy a hacer un seminario. Miércoles 27 de febrero, a las 11 y 11, para que lo anoten en su agenda, vale 100 dólares. Voy a hacer el miércoles 27 de febrero, a las 11 y 11, hora New York, haré un taller, cómo romper maldiciones generacionales, reserve su cupo, vale 100 dólares. Pero si yo les paso el link al grupo, ustedes entren, porque ustedes no me vayan a decir que no van a entrar, porque no tienen dinero. Pero acuérdense que el obstáculo, lo que nos separa usted y a mí es este dinero. Entonces vamos a estar por encima de él, para que nosotros podamos tener acceso a hacer esto, porque tenemos que volar por encima de esto. Nosotros tenemos que poner, esta es la barrera que impide que nosotros llegamos. Yo cobro 100 dólares, pero estos 100 dólares son los que impiden que usted y yo estemos en privado, reunidas para trabajar en su vida. Entonces, como yo ya me di cuenta que este es el que me, yo te amo, yo lo amo, yo lo amo. Pero ¿sabe qué? Usted no me va a impedir que yo me encuentre con Ana María. Usted no me va a impedir que yo me encuentre con Luisa, ni con Elsie, ni con todas estas mujeres bellas y hermosas. No, señora. Usted no me va a impedir que yo me encuentre con Inés, con Gladys, con Elsie, con Adriana, con Ana María. No, no, no. Vamos a traspasarlo. Vamos a, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo lo amo, yo lo adoro, yo lo amo. Pero usted no me va a impedir que yo me encuentre con estas mujeres bellas y hermosas. Acuérdense, vale 100 dólares la hora, pero si yo les coloco el link para que ustedes entren y hablemos, porque yo me voy a quedar callada y voy a empezar a trabajar en sus programas, porque no es lo mismo cuando yo estoy aquí, que trato de que a ustedes les quede claridad, pero otra cosa es cuando hacemos desprogramaciones, cuando hacemos, yo leo el, y con cámara, por favor, porque me gusta mucho leer el lenguaje corporal, porque a veces ustedes dicen una cosa con la boca, pero con el cuerpo hacen otra y yo voy entendiendo. A veces uno les pregunta algo y se rascan aquí y eso tiene un significado. O suben la ceja y tiene un significado. O la nariz tiene un significado. La boca tiene. Decías que no y hasta la trompita alzabas, como dice mi esposo. Supongamos que yo te puedo preguntar algo y me dices que no sé y yo ya sé con el movimiento de la mano si el problema es de la mamá o es del papá, porque cada lado tiene, el derecho es del hombre y la izquierda es de la mujer. Hay muchas cosas. Los hombros son de los abuelos o son de los ancestros. Hay mucha información dentro de nuestro cuerpo a nivel corporal y entonces por eso es que esos talleres presenciales sirven tanto. Si me oyeron lo que les dije, no me vayan a decir que no entraron porque no tienen dinero. Si no va a ser el obstáculo, mi amor, para que ustedes se liberen. No, señora. Si no va a ser el obstáculo. Nosotros la vamos a ganar a este, ¿ok? Hermoso, yo te amo. Yo lo amo. Yo amo ese billete de 100. Pero ¿sabe qué? No me va a poner un obstáculo entre tú y yo. Listo. Bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos. Gracias por tu hermoso tiempo que nos dedicas. Sí, es que es una... Yo aprendo mucho, muchachas, cuando comparto esta información. Yo soy la más beneficiada porque hoy me acabaron de caer como 40-20, porque conecto neuronas, porque... Porque... Es tan bonito lo que siento. Siento una alegría, siento una felicidad tan grande. Luisa Zapata. Así, señoritas, que... Acuérdense, miércoles 27 de febrero a las 11 y 11. Ay, muchachas, perdón, voy a cambiar el día. Porque acuérdense que yo voy a hacer el programa de radio. Va a ser el martes. Yo... Martes. Martes. Voy a hacerlo el martes 26. 26 de febrero, me equivoqué. ¿Saben por qué? Porque el programa de radio va a ser todos los miércoles a las 11 y 11. Entonces no me acordaba. Listo, mi muñeca linda, las quiero mucho. I love you. I love the money. Yo también. Yo lo amo. Hermoso, divino, precioso. Pero como yo lo amo tanto... ¿Usted qué hace por sus hijos? Usted los ama. Usted los ama. Y cuando usted los ama, supera el dinero. Pero esto es una cosa que yo misma ni lo entiendo. Porque apenas lo estoy aprendiendo. A mi esposo yo lo amo. Y yo ya superé el dinero con mi esposo. A mi perro yo lo amo. Y yo no lo vendería ni por mil millones de dólares. Me pueden decir, Maribelda, le vamos a regalar mil millones de dólares y nos vende a Tony. No, Tony no se vende. Maribelda, le vamos a regalar, le vamos a dar mil millones de dólares y nos llevamos a Santiago. Qué pena, pero Santiago no se vende. Santiago, ese hombre hermoso, divino que yo tengo, ese no se vende. Maribelda, le vamos a regalar otro marido más joven y más lindo. Qué pena, pero no lo vendo. No, no mi esposo. Mi esposo que me regaló es total lindo. No lo vendo. Maribelda, le vamos a dar otro papá para que usted... Y nos da 10 millones. Mi papá, no lo vendo. Mi amor, no lo vendo. Entonces, vamos a aprender también a valorarnos. Yo valoro mi hora, pero también entiendo que este es el obstáculo para que yo pueda dar lo mejor de mí. Y este no va a ser mi obstáculo, porque ya lo descubrí. ¿Ok? Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much. Chao. 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 Hoy aprendí Ana María, mi hermosa, divina. Yo te amo. Está linda, mi negra, hermosa. I love you. Chao.